Música Juan Pablo, el baterista del cautivo ¿Hace cuánto el baterista usted? Hace poco yo, entré hace como unos años A unos años nos juntamos con los chiquitos ¿Y usted maestro? Nelson Castillo Guitarra de la radio ¿Cuánto tiempo en la banda? Principalmente nosotros tres llevamos casi 10 años Ya con este sueño Y bueno, ahora básicamente estamos tomando a niveles más Más profesional Digamos más profesional Buscando ciertos lugares para difundir la música La idea es vivirla Sentir la música Y expresarla ¿Y usted maestro? Matías Bach, soy el bajista Más conocido como Julio El bajista Siempre los bajistas tienen algo especial dentro de las bandas ¿Ah? Tienen así como... Tienen un sotooke Entre el baterista y el bajista ¿Qué va la banda? Tenemos el doble Curco E El doble Fernando Milagro Un saludo especial ahora para Radio Rocata www.radiorrocata.cl Eso es Radio Rocata Gracias por el apoyo Escúchenla Que se tienen muchas, muchas sorpresas Así que... Ahí va a estar... Cautivo Cautivo Bandas En el Food Track Festival Quinta Región Valparaíso Difunde Radio Rocata Cautivo